Hola amigos sean bienvenidos a las últimas noticias de Barcelona Sporting Club Bienvenidos a las últimas novedades del equipo torero Tal como estás viendo aquí en este vídeo un recopilatorio de todo lo que ha tenido que ver con el proceso del futbolista Jesús Trindade a Barcelona Los respectivos chequeos médicos, los respectivos análisis ya comprobados y oficializados en cierta forma sin mayor novedad el futbolista ya fue presentado de forma más formal por parte del club en una conferencia de prensa y también a día de hoy forma parte de la rutina del equipo torero para esta segunda etapa de la Liga Pro la misma que estará iniciando para Barcelona este próximo día domingo 6 de agosto en el Estadio Monumental partido Barcelona Sporting Club vs Gualaseo un partido que si bien es cierto no es ante uno de los rivales más fuertes del fútbol ecuatoriano es uno de los rivales donde Barcelona está obligado sí o sí en la opción de poder sacar la mayor cantidad de puntos a día de hoy se viene presentando un problema con el nuevo refuerzo que ha llegado a Barcelona ya que ha saltado una información y es la siguiente tanto Jesús Trindade futbolista de Barcelona Sporting Club como Brian García jugador de Independiente del Valle fueron sancionados por 30 días fueron sancionados por prácticamente un mes por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil en cierta forma han sido sancionados ya que están bajo investigaciones por supuesta manipulación de partidos de fútbol en cierta manera han sido sancionados por algo bastante grave a día de hoy y esto a que conlleva que los futbolistas estén por un tiempo inhabilitados hasta que se pueda dar una resolución más clara sobre este caso la realidad es que actualmente estarían viendo en cierta forma cómo se procede con este caso es una información que en cierta manera tal como te la mencioné ha salido en estas últimas horas y la realidad es que se va a esperar a ver qué tanto influye esto para el futbolista y su participación en la Liga Pro su participación vistiendo la camiseta de Barcelona Sporting Club ya que actualmente se necesita que estén todos los refuerzos a disposición del nuevo director técnico de Barcelona Sporting Club Diego López se viene ya muy pronto el arranque de esta segunda etapa de la Liga Pro ya a Barcelona no le queda ni la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana fuera de los dos torneos internacionales fuera de estas dos grandes participaciones en las cuales ya está fuera Barcelona en las cuales ya hay un ingreso que no se va a percibir y ya solo quedándonos la segunda etapa de la Liga Pro solo se espera que se pueda realizar una gran participación actualmente lo que se conoce en el caso de Jesús Trindade es que forma parte de forma normal de los entrenamientos de Barcelona Sporting Club y alguna novedad sobre esta información te la estaré pasando por este medio recordar algo importante Barcelona ya juega su primer partido de esta fecha de esta segunda etapa de la Liga Pro este próximo día domingo en el Estadio Monumental y en el momento que estoy editando este video la realidad es que Diego López saldrá con una alineación muy diferente a la que hemos visto en la administración o en la parte técnica de Fabián Bustos y también muy diferente a la que vimos con segundo Alejandro Castillo se va a venir un nuevo esquema de juego un nuevo planteamiento en cuanto a ese once titular donde lo más probable es que tanto Bruno Piñatares como Fidel Martínez sean parte de la titularidad sin más amigos nos vemos que tengas un excelente día estamos en momentos de Copa Libertadores momentos de Copa Sudamericana y es muy triste no ver a Barcelona en estos cotejos no nos queda más que en cierta forma alentar al equipo ya en la Liga Pro que es la única competición que le queda al equipo torero y se espera ir por todo con todo para ser campeones de esta segunda etapa y competir ante Independiente del Valle por ese título